Más de la derecha. Más de la derecha. Por atrás, eh. Al pingo, dale. Va a triple, triple. A la derecha, a la derecha. Side, side, side. ¡Hasta pica! Ayúdame, hijo de puta. Ayúdame, hijo de puta. Están tocados. Están tocados. Están tocados. Están tocados. ¡Uh! ¿Mate a los tres? ¿Cómo? ¿Eh? Le pegaste un 4 en el de Yale. El tractor amarillo es como le llame. ¿Qué carajo?